Estamos trabajando con Alfredo Aciar, creo que vamos a llegar a un buen término. Conciliar con el gobierno son la ley 7074, que es el reintegro del 10% cuando se hace el engorde a corral. Estamos en el tema fundamental que estamos trabajando, que es con el clúster ganadero, que es un poco quien rige la política ganadera de la provincia. Es el acueducto de la horqueta. Este acueducto es muy importante ya que esos campos, las napas se están saninizando y van a tener que, si no, en un término de 10 años es muy posible que se tenga que sacar el ganado de esos campos. Entonces estamos preocupados por eso y estamos haciendo hincapié muy fuerte. El otro tema es la monofilar, es cerrar el ranillo de todos los campos que no tienen la monofilar. Después estamos recorriendo, junto con el clúster y una persona contratada, todos los caminos rurales para especificar puntualmente en qué lugar están deteriorados, para no repasar 100 kilómetros, sino repasar los kilómetros que tienen problemas. Teniendo el relevamiento se nos va a hacer más fácil. Y por último, logramos que el clúster ganadero subsidiara a los productores con 5 kits de aguada, de balanza y de comederos para bajo riego. Esto es un subsidio muy importante ya que del 100% el clúster ganadero aporta el 40%. El 40% del productor solamente tiene que hacer el pago del 60%. El otro 40% lo hace el clúster ganadero. Porque antes hacía 100% el productor y después se lo volvían al productor. En este caso el 60% aporta al productor y el 40% aporta al clúster. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!